Señalan que la medida viola la autonomía de las escuelas que integran la asociación. Solicitan que se revierta la decisión, pues aseguran que el retraso en el pago de salarios podría afectar aún más la merma de personal administrativo, obrero y docente que dicen empeoró desde el inicio del año escolar. El día de hoy, ya 15 de marzo, solamente entre un 5 y un 8% de la población que representa 2.700 y tantas de personal administrativo, obrero y docente en nuestro estado, solamente ha cobrado un 5 y un 8%. Necesitamos dar la respuesta a nuestro personal docente, administrativo y obrero. De una manera u otra, lo que es el salario actualmente, pues le ha pegado mucho, no solamente tal vez a nuestro personal, sino a todo en general. Pero si lo poco que le está llegando, le llega tarde o no tienen a quién reclamarle, imagínate, esto agudiza mucho lo que es la situación del personal en nuestro centro educativo. ¿Cómo cancelarle, por ejemplo, a un suplente? ¿Cómo cancelar los honorarios profesionales que correspondan a aquellas personas que nos ayudan en la labor educativa? Esto se vería vulnerable. Indicaron que son cerca de 60 instituciones afectadas, lo cual dicen coloca en riesgo la educación de más de 39.000 estudiantes. Hay centros que tienen uno o dos docentes que atienden una media general. Otra que, bueno, de una manera u otra, el personal que debemos tener para atenderlo, que es la población de un centro educativo que viene siendo desde iniciar hasta media técnica. Para atender la primaria tenemos cinco docentes cuando tenemos 12 salones o tenemos 12 grados. O sea, de una manera u otra, la preocupación que de volver a las clases presenciales, ¿cómo hacemos para atender a esta población de las cuales, bueno, lamentablemente, por esta situación los docentes están renunciando? Hemos tenido que recurrir a los suplentes, hemos tenido que recurrir a la ayuda a veces de los padres y representantes para poder dar atención. Denunciaron que algunos trabajadores con doble función en las escuelas solo recibieron un pago sin explicación alguna. A estas dificultades le suman las fallas en los servicios públicos que dicen limita las actividades académicas. Desde el Estado, Carabobo, para EBTV Noticias, Ruth Lara Castillo.